y yo me dice que pasa gente ya estaba aquí por fin hoy el lunes y resucitado es resucitado un día después de jesucristo pero no pasa nada gente soy un privilegiador resucitó un día después vale decir estoy más tiempo descansando vale gente y nada gente estado de vacaciones estado en semana santa está hemos estado todo el mundo de vacaciones gente no no sólo yo bueno si hay gente que seguramente no está de vacaciones está trabajando pero bueno ese no es mi caso mi caso es que estado de vacaciones gente me he tomado un descanso me he tomado un descanso me he tomado un descanso de todo de youtube de todo de todo de todo de todo vale gente seguramente no haber contestado ningún comentario no me contestado nada el móvil seguramente que no sé dónde estar porque no sé gente no sé dónde tengo el móvil la verdad yo voy a ser sincero no sé dónde tengo el móvil y nada seguramente me pondré a buscarlo como un loco porque seguramente este o no sé dónde puede estar la verdad no sé si me lo ha dejado en el caribe no sé si me lo ha dejado en hong kong no sé en algún lado tiene que estar pero bueno seguramente me apaña un móvil ahora mismo es nada entre el caso todo esto es broma vale mismo vista aquí sólo que soy un perro y he pasado de todo de todo he pasado de youtube he pasado de rostar he pasado de ricardo he pasado del burro he pasado de todo gente y la cosa es que llevo 56 días sin meterme en el juego con esperanza de encontrarme lo que todos queréis encontrar o no cuando llegáis al red de por después de un tiempo la gente que es una actualización por gente no hay nada no hay nada me meto en la página de rostar no hay nada y yo he vuelto a lo que me ha pegado un paso contra la pared me quedo así así sin más gente sin más me he vuelto a meter la página de rostar noticias de red de rd ya digo yo en últimas noticias noticias de última hora y que no encontramos gta line gta modificadores de no sé que este a nuevos experiencias este a nuevos bonos de los de que gta gana más dinero en estas misiones gta cómpralo y te damos una chapita gta vete al carajo y eso es lo todo gente gta 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 y más gta y redes de arde de tión abajo a la derecha al fondo tira para la izquierda luego para la derecha a la segunda rotonda vuélvete para atrás porque no hay nada sin más gente sin más qué pasa que hoy es lunes mañana es martes la actualización es a finales de primavera no no sé gente seguramente mañana ya tengan que poner algo vale mañana tienen que poner algo una actualización como la arterio vale y que por semana a semana nos vayan metiendo nuevos modos nueva ropa este se me conformo me conformo con eso pero tío no nos vaya a poner como la semana pasada un descuento en tónico para el pelo y se acabó ante eso no eso nos queremos vale mañana queremos sí o sí actualización sí o sí alguna noticia algo que nos hablen que nos informen y también deciros que ojalá de verdad ojalá pongan los juegos de mesa gente ojalá pongan los juegos de mesa haríamos campeonatos de juegos de mesa y el que gane les regalaré un besito online y nada gente ojalá pongan yo sé que mañana no lo van a poner eso pero bueno a lo que quería hablar yo aquí ahora vale imaginaros que estamos negociando con el señor rockstar game calvete buen colega mío muy muy tabernero también le gusta es un tío campechano le gusta alba también gente imagina que estamos negociando y nos dice mira vamos a traer la próxima gran actualización de primavera las misiones cien por cien vale en plan imaginaros que se te acordaba y cuando entrábamos que había una fecha de misiones de la de que si con la mar que si con martin lester o vale luego ya añadieron que sirva los bancos etc etc no gente pero bueno esto ya han tardado tanto imaginaros no vamos estamos negociando y nos dice rota en la próxima actualización vamos a traer las misiones al completo la compra de casas todo una base de ropa una base de peinado una base de caballo todo lo que es el huevo en base decir al carajo la beta a cambio de que durante toda esta semana nos vamos a meter nada yo firmo ahora mismo gente lo firmo a mí me dice eso rocha expresión explícitamente y lo firmo gente porque porque aparte de que no nos están metiendo nada esta semana ojalá me equivoque y mañana me den la boca gente porque mañana es martes y la verdad es que ojalá yo me despierte con una actualización de 20 gigas de red de a que yo tenga que borrar el doritos crazy idea el hello kitty tenga que borrar todos esos juegos vale para yo poder descargarme esa actualización que me va a dar a mí una cacho de mansión donde yo voy a poder en vez de atraparte en un río atraparlos en mi fuente grande de mi jardín vale gente ojalá pero como ese no va a ser caso y seguramente tampoco es de primavera o por eso si yo si a mí me diera firma de que la próxima finales de primavera me va a traer una actualización con todo eso firmaba ahora mismo de que no nos dieran contenido toda la semana la verdad pero qué pasa la realidad la triste realidad de que no nos van a dar a esa puta mierda para empezar no nos la van a dar a finales de primavera y para empezar que tampoco nos van a dar a durante esta semana así que espero que me equivoque y yo realmente realmente tengo esa esa esperanza y de que a lo mejor mañana no nos vuelven a dar esta actualización como la como la pasada no gente con los eventos el tema no gente una actualización como la de como la pasada pero bueno en fin toca esperar mañana toca esperar pero lo dicho gente yo firmaba eso que os he dicho porque yo sinceramente no sé qué hace es que no sé qué hacen no sé que es que no ponen nada no no pero bueno mañana es martes y seguramente mañana pongan algo seguramente os informe o lo informaré todo todo lo informaré lo que ponga lo que no pongan se han puesto algo si no han puesto algo de todas maneras durante la semana ya estoy activo a la gente ya estaré activo no ya no me voy más de vacaciones y quería informaros sobre la quedada vale que hay un pequeño problema y la verdad es que el sábado no va a poder ser porque tengo una comunión vale que podemos hacer o hacerla el viernes o hacerla el sábado de la siguiente semana pero claro el viernes no va a poder hacerla todo el mundo lo suyo sería hacerlo un sábado por la noche porque el domingo supuestamente nadie trabaja pero bueno ponerme por los comentarios eso de todas maneras vale gente que si hay mucha gente que dice el viernes 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 la verdad que me gustaría esperar una semana más y que seamos más gente vale gente porque habrá más todavía de todas maneras pero me gustaría que desea ya que no es culpa mía ni es culpa de nadie de que yo tenga una comunión pues eso no gente más que nada pero bueno ponerme por los comentarios ya hablaremos ya lo pensaremos de todas maneras el juego está aquí el juego no lo han quitado si es verdad que no tiene nada pero juego de momento no lo ha quitado lo que faltaba no imagina y cara rostra se levanta y decir desde online no funciona durante un mes por tonto por quejaros hoy maina y no mente pues bueno nada mañana ya sabemos que toca o actualización o descuentos o nuevas medicinas gente nuevas medicinas eso es lo que nos va a esperar el día de mañana también decirlo que llevo un par de días sin jugar y en notar el juego como raro la verdad no no sé si os ha pasado a ustedes que entráis al juego y el personaje como no sé gente es una cosa bastante rara de verdad como no sé yo no sé no sé no sé y nada gente tengo pensado también hacer lo de lo de los probando las cosas que metieron anteriormente pero es que como no me sale o tengo que jugar y como hemos estado parado cuatro o cinco días por el tema de las vacaciones seguramente esta semana lo traiga ya vale había venía fula 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 y va a seguir subiendo este juego la verdad que no tiene bastante contenido pero bueno voy a sacar contenido de donde sea ya sea truco ya sea jugando ya sea inventando me lo que sea inventando me vídeos de chorras ya sea lo que sea voy a traer juegos a juegos juegos no voy a traer vídeos y nada gente lo que más lo que más realmente tengo ahora mismo en la cabeza es que nos meta los juegos de mesa tío por favor los juegos de mesa me le darían al juego un toquecito salado no gente un toquecito en el que yo haría una competición ustedes o unis y que se y a ver quién es el mejor gente a ver quién es el mejor es quien manda aquí en el póker en el dominó no vale gente el dominó ya lo haré yo con los abuelos vale los abuelos llamaré yo a ir a alguna residencia o algo debe unirse a mugas y ardomino y nos funden ardomino mente dominó bueno se puede ser pues se puede se puede negociar a la gente si jugaríamos ardomino pero bueno como estos todos son fantasías mía que yo tengo en la cabeza que yo teniendo en la cabeza desde que empezó la beta del red de online porque yo pensaba que estas betas de red de online iba a durar un fin de semana y fíjate por dónde voy ya que voy a tener tres nietos gente es broma lo de los nietos valente es broma pero es que así vale gente de verdad ustedes pensaban que iba a durar a ver ponérmelo por los comentarios por favor ponerme por los comentarios cuántos creía y ustedes que iba a durar esta beta porque yo primero dije el fin de semana y como vi que para equipo salían unos dos días y tarde y que si la gente no había jugado al juego se le había comprado en otras fechas distintas se le activaría la beta dije yo bueno al fin de semana no a lo mejor no pero a lo mejor una semana si no incluso dos pero ente tengo los huevos negros aquí tengo los huevos negros gente de espera aquí cojones y nada eso lo que quería yo que me pongo por los comentarios aparte de lo de la quedada y nada esta semana voy a estar súper activo mañana vaya a tener información seguramente mañana hable rota seguramente ponga descuento seguramente da un reviento es que le he ordenado a puñetas y nada gente suscríbete para más vídeos de redes de atraer vídeos de pvp de cómo ganar dinero como como ligar hasta la prima de la taberna gente de todo así que nada suscríbete es darle like nos vemos el próximo vídeo máquina hasta luego adiós adiós adiós